¿Cuál es el marco de tiempo en que me voy a quedar en la posición? ¿Cuál es la gráfica o el marco de tiempo en el que yo me tengo que sentar para buscar una próxima oportunidad? Porque yo creo que este retroceso que están haciendo los mercados va a ser una oportunidad para comprarlo nuevamente. Entonces la oportunidad o el marco de tiempo que tengo que estar analizando es el semanal y adicionalmente mirar y confirmar que la dirección esté correcta en el mensual. Yo los gráficos mensuales del mercado colombiano los estoy viendo extendidos, los estamos viendo extendidos hace mucho tiempo y todas las personas que siguen nuestro informe diario les hemos recomendado que apreten stops o salgan de sus posiciones y esperen un retroceso. Porque en Colombia no se puede hacer plata cuando los mercados caen. En los mercados internacionales sí se hace dinero en las ventas en corto. Es decir, yo aprovecho la caída y me beneficio porque vendo caro y compro barato. Eso es uno de los factores fundamentales también en debatir frente a un analista fundamental que se casa con una tendencia y no es capaz de voltear la opinión y decir, ¿sabe qué? Hasta aquí, vámonos en corto, no lo hacen. ¿Por qué? Porque son más dogmáticos, se cierran a la banda. Pocos fundamentales son traders, también hay que decirlo. Y yo invito a los amigos de Bancolombia que van a debatir con nosotros a que armemos los portafolios. El portafolio de ellos con el dinero que consideren, ticticio obviamente, y que el dinero monitoree esa operación. Y nosotros en Redditum con un portafolio también ticticio y haciendo operaciones. Ellos con sus análisis fundamentales, nosotros con nuestro análisis técnico y que veamos en seis meses, o en el plazo que consideremos, yo propongo seis meses, en dónde está el portafolio de ellos y en dónde está el portafolio de nosotros. Yo creo que esa es la mejor forma de mostrar a la gente quién es el que va a ganar este debate. No simplemente sentarnos acá a hablar de cosas esotéricas, sino ponerle un límite o empezar a operar con los dos portafolios y en seis meses revisar.